¿Quién es? Con tu puñete la madre Llévate los niños, llévate el gato Llévate la olla, el dinero y el tabaco Llévate la tele, la bici, la foto Llévate el gase, llévate la moto Pero yo te pido Por lo que más quieras Que no te lleves Los hijos de pimpinera Llévate la tele